A ti, te quiero y te amo. Desde que mi corazón se enamoró del tuyo, no quiero otro amor. De verdad, tu amor es el combustible de mi corazón y de mi vida. Créeme, te amo y te amaré siempre. Me importas más de lo que te imaginas, más de lo que yo misma pensé amar. Quiero pasar cada segundo de mi vida contigo. Te amo muchísimo, mi amor.